Los casos o historias de asesinos en serie pueden llegar a ser tanto interesantes como perturbadoras, sea por el morbo que nos puede llegar a provocar escuchar el nivel de crueldad y falta de empatía que puede existir en una persona, y el caso que te voy a presentar es uno de ellos, incluso el nombre de este asesino queda perfecto con lo que te acabo de decir, así que ponte cómodo, consigue algo de comer o de beber porque te presento el caso de Mr. Cruel. Mr. Cruel es catalogado como uno de los peores criminales que ha podido tener el país australiano, su apodo fue otorgado por los mismos medios de comunicación debido a la manera atroz de ejecutar sus crímenes, en los cuales se ven involucrados actos de secuestro, violencia y abuso de menores, en los suburbios del norte y este de Melbourne, su actividad criminal se dio a finales de los 80 y principios de los 90, sin embargo en una entrevista que se le hizo al detective Stephen Fontana sobre los informes de presuntos ataques de Mr. Cruel en años anteriores, el detective respondió que en su momento no se sabía demasiado de él, por lo tanto no quería hacer especulaciones. En este primer delito, Cruelly rompió en una casa en Melbourne aproximadamente a las 4 de la madrugada, la casa estaba habitada por una pareja, su hijo de 6 años y su hija de 11 años, el hombre que vestía pasamontañas y estaba armado con un cuchillo y una pistola, fue primero al dormitorio de los padres donde ató a ambos y los encerró en un armario, luego se dirigió al dormitorio de los niños, llevó al pequeño al dormitorio de sus padres y lo ató a una cama, el intruso luego abusó de la niña durante las siguientes dos horas, después de irse, los padres lograron liberarse de las ataduras e inmediatamente alertaron a las autoridades. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, descubrieron que todas las líneas telefónicas estaban cortadas y que algunos de los objetos del hogar habían desaparecido. Finalmente, la familia describió al intruso como un hombre australiano de unos 20 años, de complexión delgada y voz ronca. Armado con un cuchillo y una pequeña pistola, a las 5.30 de la madrugada, Cruella entró por la puerta trasera de una casa, a Toya mordazó a los padres exigiéndoles dinero, tras eso agarró a su hija de 10 años de nombre Sharon Wills, cubrió sus ojos, le colocó una mordaza en la boca y la secuestró. 18 horas después, Sharon fue liberada en los terrenos de la secundaria Basewater. Este crimen ocurrió alrededor de las 11.30 de la noche, en la que Mr. Cruella, usando su pasamontañas hechos a la medida, ató y amordazó a la pequeña Nicolás Lina, de 13 años, le tapó sus ojos, cortó todos los teléfonos y buscó dinero. Más adelante, secuestró a la niña, llevándola a otra casa, donde, según los medios, abusó de ella durante 50 horas, antes de liberarla en una subestación eléctrica en el suburbio de Kew. Con los anteriores crímenes, hemos podido ver la manera de actuar de este depravado, pero lamentablemente este último delito tuvo un fatal desenlace, el cual le traería un gran dolor a los familiares de la víctima. Todo esto empezó alrededor de las 9.15 de la noche. Mr. Cruella llevaba su característico pasamontañas y rompió en una casa donde solo se encontraba la pequeña Carmen Chan, de 13 años, junto con sus dos hermanas menores. Algo curioso de este caso es que Carmen asistía a la misma escuela que la víctima del caso anterior. Mr. Cruella obligó a las hermanas de Carmen a entrar en un armario, colocando una cama frente a la puerta para que no lograsen escapar y secuestró a Carmen. Los padres, con una gran desesperación y tristeza, ofrecieron pagar un rescate para recuperar a su hija, y las autoridades, a pesar de todo, no lograron encontrar pruebas en la escena del crimen que lo llevase hacia Mr. Cruella. Desafortunadamente, nadie hubiese imaginado que Chan sería la víctima que no sería encontrada con vida, ya que un año después, encontraron el cuerpo de la pequeña con tres disparos en su nuca. Sin embargo, por falta de pruebas, no hubo manera de confirmar que Mr. Cruella fuese el quien asesinó a Carmen, así que se hizo solamente especulaciones, en la cual posiblemente Carmen logró ver el rostro de Mr. Cruella, lo cual no tuvo opción que asesinarla. Pero bueno, como dije, no se pudo comprobar si realmente fuese el asesino. En un principio, la policía tenía la creencia de que Mr. Cruella grabó o tomó fotografía de sus ataques. También, pensaron que si él estaba vivo, habría guardado la cinta y foto de sus víctimas, y que habría coleccionado o intercambiado material infantil a través de internet. Cruella planifica cada delito de manera meticulosa, haciendo vigilancia sobre sus víctimas y familiares, y antes de llevar sus planes a cabo, cubría su identidad con el pasamontaña que te muestra en pantalla, y amenazaba a cometer a su víctima con las armas características de él, las cuales son su pistola y su cuchillo. Al cometer sus crímenes, la policía describió a Cruella como alguien tranquilo, de voz suave y relajada, ya que cuentan que en uno de sus ataques, se detuvo en la casa de su víctima para comer. También, una de sus víctimas contó que la había bañado como si de una madre bañando a su bebé se tratase. En otro caso, agarró un conjunto de ropa de la casa de la niña, para cambiarla antes de liberarla. Y por último, que vistió a su víctima con bolsas de basura, para que de esta manera la policía no pudiese examinar la vestimenta original. Cuando la policía decidió entrevistar a dos de sus víctimas, éstas describieron como él las encadenaba en una cama de forma violenta, con la ayuda de un collar cervical. También, una de ellas contó que mientras estaba con el criminal, escuchaba el aterrizaje de aviones cerca del lugar. Esto llevó a creer que su ubicación se encontraba cerca de una de las rutas de vuelo, hacia el aeropuerto de Melbourne y verificó las casas de Keller S, Nidre, April West, Kalo Park y Essendon Park. Pero a pesar de haber investigado más de 30.000 casas y entrevistado a 27.000 sospechosos por los ataques, no llegaron a obtener una pista que los llevase a Mr. Cruel. Incluso, la policía admitió que una de las evidencias encontradas en la escena del crimen había desaparecido, la cual era una de las cintas que utilizó para vendar a una de sus víctimas. Llegó abril de 2016, en la que se celebraba el 25º aniversario del asesinato de la pequeña Carmen. El FBI detalló un expediente que contenía detalles sobre siete posibles sospechosos, en los que uno de ellos destacó y se convirtió en el principal. Brian Alan Elner, quien en octubre de 1974 fue condenado a 10 años de prisión, ya que él no solamente cometía estos actos asquerosos en niñas, sino que también en mujeres, al mismo tiempo que las agredía brutalmente. Todas estas sospechas se incrementaron cuando en su juicio se dijo que Elner había rompido las casas de sus víctimas, armado con un cuchillo, teniendo una similitud a como Cruel realizaba sus delitos. Pero a pesar de dicha similitud, Brian Alan admitió que sí, sabía que él era el sospechoso principal, pero negó cualquier participación en aquellos casos. Finalmente, Elner logró reintegrarse en la sociedad, siendo actualmente un profesor retirado de una universidad ubicada en el este de Sydney. También quiso limpiar su nombre en el programa de noticias A Current Affair, en donde dijo haber cambiado y pagado por sus crímenes, y que a pesar de su pasado, logró incluso formar una familia. A pesar del esfuerzo, Mr. Cruel sabía cómo ocultar su rastro y cómo planear cuidadosamente cada uno de sus ataques para que todo saliese como él quisiese. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la identidad de Mr. Cruel no ha sido identificada, y su culpabilidad en el homicidio de Carmine quedó sin resolverse. Se podría decir que este hombre fue Brian Alan Elner, pero eso solamente quedaría como una especulación o una teoría. Así que podemos decir que Mr. Cruel se salió con la suya. Un último dato por agregar en esta historia, es que si te fijas bien, la máscara de este hombre se parece mucho al asesino carabotón de la película Nightbreak de 1990. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó o te entretuvo un rato, por favor regálame tu suscripción, ya que de esta manera me ayudas a que este canal siga creciendo. También comenta acá abajo qué te parece este caso y de qué otros quisieses que hablas en un próximo video. Yo soy tu querido Panapedro y nos vemos en un próximo video. Chau!